...tutal crimen. Las ofrecen a la salida de los malls como si fuesen pan caliente, pero ¿qué pasa cuando alguien hace mal uso de la tarjeta de casa comercial? Bueno, una mujer ganó un juicio porque una multitienda no comprobó la firma con que un extraño realizó compras usando una tarjeta robada. Me di cuenta en la noche que no tenía mi billetera en la cartera, no sé si me robaron en el banco, porque la última vez que la vi fue en el banco, no sé si fue en el banco o en el trayecto del banco hacia acá. Y nunca supo dónde le robaron. El 11 de septiembre de 2007 comenzó un verdadero calvario para Susana. Perdió su billetera. Ella tenía varias tarjetas de casas comerciales, las pudo bloquear recién al día siguiente. Tuvo problemas con una de ellas. Hay compras en Totus, compras en Home Center. Digamos que ninguna es en la propia tienda de Falabella, sino que en los comercios asociados. Todas las compras de más de un millón y medio de pesos fueron realizadas con la CMR de Susana, como la bloqueó un día después de perdida, en un principio la empresa la habría culpado por eso. Recién ahora, tras casi dos años de litigios, la Corte de Apelaciones determinó que fue Falabella la responsable. Al no comprobar, la firma con que el delincuente canceló los vouchers de compra. El bloqueo de la tarjeta le entrega seguridad al consumidor respecto a compras futuras. Pero eso, en ningún caso, significa que la empresa no deba hacer bien su trabajo. Por lo pronto, verificar que la persona que está realizando la compra es quien contrató. La opinión del CERNAC fue compartida a cabalidad por la Corte de Apelaciones. De hecho, en este fallo judicial se recalca la negligencia en la que se habría incurrido al recibir la tarjeta a una persona que no es el titular, algo que constituye una falta grave. Por eso hemos presentado un proyecto ley, para que las empresas, una vez notificadas por el tribunal, cesen la conducta, enmienden la conducta y no vuelvan a tropezar de nuevo con la misma piedra. La Corte de Apelaciones dictaminó que Falabella deberá indemnizar a Susana con cuatro millones y medio de pesos. Aunque la empresa aludida prefirió no pronunciarse respecto al tema, anunció que llevaría en el caso a la Corte Suprema.